El chalón que no ha volado ¡Mucho! Pues esto está siendo la tónica 32-18 Gana Pozuelo Y el partido lo está rompiendo El joven delantero de Pozuelo, Gonzalo Lleva 7 u 8 Tantos dobles al mate Y está jugando muy bien Y ante igualdad de zaguero Pues se está llevando del partido Ha tomado responsabilidad y lo está llevando muy bien 30-18, esa es la diferencia De todas las que han matado La tónica es esta De zaguero a zaguero están igualados Pero ahí Gonzalo Está decidiendo 2-2-2-2-2 Vale, bien corrido Bien corrido, venga Atento 20-31 No Muy buen ambiente en las gradas de Pozuelo Con bastante afición Por allí Por aquí Por allí 32-20 33 33-23 33-20 Me estás moriendo loco con un tanteo Pues Antonio va a sufrir su primera derrota Como jugador visitante en Pozuelo Los últimos dos años que ha venido el FAS al lado con victoria Y este año va a ser Su primera derrota Está diciendo a su compañero Que aún no han perdido Que aún pueden ganar Están con fe Y van a dar la cara hasta el final Y van 34 Como yo he dicho No 33 Como decía Manolo Ah no 30 Ya 35 Partida Para Pozuelo Ha regalado la raqueta Con ropa